Hola, soy Arturo Servín y soy diseñador web. Durante casi 20 años he presenciado de cerca la evolución de Internet. Esto me ha permitido diseñar diferentes sitios con distintas técnicas. He trabajado haciendo sitios de e-commerce, sitios de contacto y administración de contenido. Siempre que diseño, lo hago pensando en que el sitio sea veloz, concreto y sencille de navegar. Dreamweaver es el programa de Adobe que te permite construir sitios web con esquemas de desarrollo sencillos. Cuenta con una interfaz gráfica desde la cual se puede crear un sitio. Por eso, es la herramienta ideal para diseñadores que no necesariamente hacen desarrollo o programación. Como diseñadores web, debemos crear experiencias de navegación que resuelvan necesidades específicas para clientes y usuarios. Y todas las decisiones estéticas que tomamos deben estar enfocadas en esto. Para que todo el desarrollo del sitio funcione, es muy importante que exista comunicación clara con el equipo de programación. En este curso de Domestika, aprenderás mis técnicas para crear sitios con Adobe Dreamweaver. Como proyecto final, harás un sitio responsivo desde la interfaz visual de Adobe Dreamweaver y aplicarás algunos elementos sencillos de código HTML y CSS. Empezaremos hablando sobre las diferencias entre UX y UI. Veremos la importancia de trabajar con la dirección de arte de un sitio y la ventaja de tener estándares en medidas, colores y tamaños tipográficos. Después hablaremos de cómo utilizar las herramientas de Adobe Dreamweaver para construir una página web con las etiquetas básicas de HTML. Complementaremos la estructura visual de un modo sencillo y veloz empleando las ventanas de desarrollo de CSS de Adobe Dreamweaver. Posteriormente, basándonos en el principio, primero el móvil, utilizaremos las media queries para establecer las medidas que se requieren para navegar un sitio. Finalmente, sincronizaremos nuestras carpetas locales y remotas para la publicación de nuestro sitio web básico. Al terminar este curso, podrás construir sitios desde una interfaz visual y aplicarás lo esencial de los códigos HTML y CSS para hacerlo funcionar. Comienza a cambiar la idea que tienes sobre el desarrollo web y crea sitios desde una interfaz amigable y sencilla de operar. ¡Gracias! 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 Gracias.